Te pido por favor Desaparecer No quiero verte más No me hagas daño Me estoy acostumbrando A estar contigo Y tú como la sabes Paz de paso ¿Por qué seguir tentando Mi inocencia? Yo pierdo en ese juego ¿Qué propones? Habiendo tanta gente Que te ronda ¿Por qué tienes que insistir Pidiéndome Lo que te sobrará? Te pido por favor Desaparece Si yo no te llamé Ni te he buscado Lo tuyo es un deseo Es un capricho Y yo en cambio Doy la vida Cuando quiero Cuando amor Te pido por favor Desaparece Desaparece Qué ganas con dejarme Confundida ¿Por qué quieres marcarme Para siempre Si yo sé Si yo sé que para ti Con esta noche Bastaría No seas así conmigo No me tientes Te ganas alterando Mi existencia Mejor cierra la puerta De mi vida Terminar siendo contigo Una más Me mataría Te pido por favor Desaparece Si yo no te llamé Ni te he buscado Lo tuyo es un deseo Es un capricho Y yo en cambio Y yo en cambio Doy la vida Cuando quiero Cuando amor Te pido por favor Te pido por favor Desaparece Te pido por favor Te pido por favor Sub ¿Por favor no te no mea? Es un capricho No te no mea